En Runea TV también nos apuntamos a correr rápido en terreno de montaña con las nuevas de North Face Summit Vectiv Pro, un modelo que está incluido en la colección Summit Series de la marca, lo que significa que están desarrolladas para superar tus límites en territorio trail. En esta ocasión el perfil de trail runner de estas renovadas Summit Vectiv Pro está muy claro. Trail runners que necesitan calzarse una zapatilla trail muy reactiva, dinámica pero a la vez estable para mejorar tiempos en las carreras de media y larga distancia. Trail runners de pesos ligeros e intermedios que tienen la capacidad de mantener una carrera constante a ritmos más altos y vivos. Al contar con la última tecnología Vectiv 2.0 y placa de fibra de carbono, esta zapatilla de trail running de alto rendimiento te asegura un perfecto equilibrio entre estabilidad y retorno a energía, preferiblemente para pruebas de larga distancia o ultras. En cuanto al terreno la disposición de la suela ha cambiado, se han separado los tacos que siguen teniendo 3,5 milímetros de profundidad pero las recomendaríamos preferiblemente para terrenos compactos. Cuentan con unos perfiles altos de 32 milímetros en la parte del talón y 26 milímetros en la parte delantera del pie, con un drop de 6 milímetros. Destaca también la curvatura del rocker de la parte delantera que presenta una elevación 10 milímetros mayor que en la versión anterior. El ajuste también se ha mejorado en estas de North Face Summit Vectiv Pro porque gracias a la inclusión de una nueva malla de ingeniería el modelo te brinda una buena adaptabilidad y transpirabilidad. También se ha actualizado su horma con un ancho mayor y que permite una mejor adaptación a diferentes tipos de pie. Conclusión. Estas de North Face Summit Vectiv Pro son una apuesta acertada con unas características muy particulares de reactividad, ligereza, buen agarre y amortiguación que te ofrecen todo lo que necesitas para maximizar tu energía en la montaña. Su precio de partida son 250 euros pero como siempre te decimos antes de comprar compara precios. ¿Y dónde? En runea.com